Díseme el lugar, la fecha y la hora. Yo te prometo la mejor noche de tu vida. Gracias, Turbe. ¿Le pido el auditorio para nuestro primer encuentro? Señor decano, qué alegría tenerlo por acá. Estaba justo comentando con Dolo, Mili, lo impecable que tiene usted del campus. Lo felicito. Lástima que tenga que abandonarlo tan pronto. ¿Perdón? Está expulsado, así tú. Pero no me puede expulsar. Usted es un irresponsable. En esa fiesta podría haber muerto alguien. ¿Podemos hablarlo más tranquilos en otro lado, por favor, señor? Está expulsado. Esa es mi última palabra. Ahora, ayúdame que lo reincorporan y listo. Fácil. No me puede expulsar sin pruebas. Tengo mail, mensajes y testigos que confirman que usted y Matías Arce organizaron esa fiesta. En este momento, dale. Señor decano, ¿algún problema? Me expulsaron por organizar la fiesta en el hotel abandonado. Perdón, pero ¿qué tiene que ver lo que hagamos fuera del campus con la universidad, señor? Tal cual. Tal cual. Nosotros fuera del campus podemos hacer lo que querramos. ¿O no? Pusieron en riesgo la vida de muchos estudiantes. Sí, sí, pero no los obligamos a ir. Ellos fueron solos. Y fuera del horario de clases. Usted no se medita, señorita. Esto no es asunto suyo. Es, porque si les coartan las libertades a mis compañeros, después lo van a hacer con todos. No podemos dejar que los echen. Todos ustedes estuvieron en la fiesta de NOA. No podemos permitir que no nos dejen hacer lo que queramos fuera del campus. ¿También nos van a sacar eso?